Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos hermosillo, son, un hombre que no pudo ser identificado, murió la mañana de ayer luego de ser arrollado por un, auto fantasma, en el poblado Miguel Alemán. Fue alrededor de las 7 y 10 horas, cuando por medio del número de emergencias 911, se alertó de la presencia de un hombre arrollado sobre la carretera 12 Norte, a la altura del kilómetro 6. Al momento de ser encontrada, la víctima de aproximadamente 40 años de edad, vestía camisa azul, pantalón negro y zapatos color café. Del vehículo que atropelló al hoy fallecido no se sabe nada, ya que al parecer no hubo testigos del hecho. EXPJVFRUABR 2018 Calificar la nota, 0 rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta